¿Preferís estar con una persona más chica o más grande que vos? ¿Te gustó alguna vez la mamá de un amigo? ¿Alguna vez un familiar te encontró masturbándote o viendo forno? ¿Tuviste una erección y no supiste cómo disimularlo? ¿Volverías con tu ex? Bienvenido familia a un nuevo video Hoy se viene una sección un poquito más picante en el canal Y la va a estar inaugurando como seguro leyeron en el título Un amigo mío, que tenía que ser él que tenía que inaugurar esta sección Que lo tienen acá y es Fede Hola, ¿cómo están? Amigo, tanto tiempo sin verte Amigo, ¿cómo se te extraña? Bueno, la última vez que nos vimos con Fede fue en México ¿Cuánto fue, amigo? Hace un mes más o menos Fue hace como un mes y medio ya pasó ¿Un mes y medio? ¿Qué onda? Pasó rapidísimo Dijimos con Fede, dijimos, bueno, amigo, nos juntamos por lo menos Un video, un TikTok, algo vamos a grabar Amigo, no grabamos nada Fuimos de vacaciones Salimos de fiesta todos los días Pero la pasamos increíble Así que bueno, ahora estamos grabando así Como se puede Esperá, por las dudas Mirá que estamos mirando hacia abajo Porque estamos en videollamada O sea, además de la cámara Estamos en videollamada viéndonos para vernos Y así Sí, sí porque quiero ver las reacciones A las preguntas que le voy a hacer Bueno Ya le conté a Fede un poquito Ahora le voy a contar a ustedes De qué se trata esto Estas son 30 preguntas sin censura O sea, que Fede tiene que responder sí o sí Puede responder aclarando O puede responder con un sí o con un no Pero las tiene que responder sí o sí Preguntas que seguro a Fede nunca le hicieron Y menos en público Así que bueno, amigo, ¿estás preparado? Preparadísimo Vamos con la primera Dale, dale, dale Bueno Fede ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuviste sobre mí Cuando nos conocimos? Primer pensamiento Bueno Yo creo que al principio pensé que eras muy Como agrandado No, no, no No, no, no No, no, no Chequé porque me tiré la posta acá, eh Todo Ojo Ojo Lo que pensé pero por no hablar O sea, ni siquiera no hablaba contigo O sea, antes de conocerte Pensé que eras como agrandado Y pensé que eras como el típico ¿Cómo se dice? Este La palabra argentina De los tipos de Argentina Que subcuna de rugby y todo eso ¿Cómo es? Los tinchos Los tinchos Claro El típico tincha ahí Tipo chete Ok Respondida Muy bien Muy bien ¿Alguna vez hiciste pis en público? Y quién no Mil veces O sea, o sea Pero Arriesgándote a que te podían ver sí o sí Sí Sí, hubo muchas veces O sea, me acuerdo que una vez pasó la policía Pero creo que me escondí tanto O me hice el estúpido Como que estaba mirando Y hago como que Sí, sí, ya voy, ya voy Y algo así como que Entendés como para disimilarla Ah, casi te enganchan ahí Sí Casi voy en cana por mirar en la calle O la peor La difícil de mirar en la calle Es cuando hay una cámara de seguridad Tipo, es tipo Estás mirando así Uf, nadie me vio Y eso pasa cerca de los boniches Sí Pasa siempre ¿Alguna vez Te tiraste un pedo Y salió algo más? Qué asco, brudo Esa pregunta es muy de borracho Creo que sí Pero muy pocas veces Y no es por hacerme Ay, no Yo no hago esas cosas O sea, sí lo he hecho Pero muy poco Creo que dos veces en mi vida Máximo A revivir Ok Muy bien, muy bien Me gusta Me gusta fe estar respondiendo todo Es todo No te dejas ni con ninguna duda Claro, no es un sí Es tipo sí Pero es como que explico la respuesta, ¿no? No, no Pero es mejor eso Y si tenés alguna anécdota o así Mejor todavía No, no Por eso, por eso A ver, siguiente ¿Alguna vez te pusiste Muy borracho al extremo De no recordar algo Y que después te lo cuenten Hiciste un papelón? Uy, sí Me acuerdo ¿Sabes cuándo me emborrachaba? Y es un mal ejemplo Para la gente A los 15 años Me emborrachaba con vodka Y con whisky No sé por qué Mezclabas y te pega más Mezclar O sea, mezclar es lo peor Que podés hacer Para la gente que no sabe Mezclar es lo peor No podés mezclar Bebías blancas y oscuras Y me terminé haciendo mierda Nunca terminé en un hospital Pero sí terminé mal Tipo con una resaca Que uff ¿Y haciendo algún papelón Que te acuerdes así Borracho? Que hayas hecho Sí, me acuerdo Que se pueda contar A un amigo Le agarró coma típico Estaba tirado en la calle Tipo en el medio de la calle Y yo voy Y le pego una pata En la cabeza Y mis amigos No entendían nada Mis amigos Dicen ¿Qué haces? Yo empecé a correr A correr como Naruto Estaba como él Ahí No, no al borde Pero sí O sea, estaba mal Pero no No al borde A ese punto Coma típico Está jodido Meterse un coma típico Sí, ahí Llegás al extremo ¿Te depilás Tus partes? O sea Para mí depilar Es depilar Tipo arrancar los pelos Depilar no Pero feitar sí Con la gilette Tipo con la gilette No, gilette tampoco Máquina de pelo La con la que me afeite La barba Con esa Ok Bien ¿Con la gilette Te dan cagazo? ¿No te animás? ¿O porque no pinta? No, pero siento Que crece muy grueso Después el pelo, ¿no? Ah, está bien No te la sabía esa Está muy bien Vale, vale todo Vale todo Para vos El sexo ¿Es importante En una relación? Sí Yo a veces creo Que el sexo Creo que hasta 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 Te pone de mal humor Si no lo ates por mucho tiempo ¿No? O sea Como que ¿No? Y para mí Arregla hasta peleas O sea Cuando tenés una buena conexión Con la otra persona En la cama Arregla hasta peleas Eso, boludo Eso es cierto O sea ¿Viste que nunca te pasó Que la gente dice Uh La profesora ahí no molesta hoy Solamente no cogió anoche ¿Nunca te pasó eso? Sí Es la típica del colegio Esa Esa típica Entonces esa quedó respondida Para vos Si es importante Muy importante 100% Perfecto ¿Te consideras físicamente atractivo? Sí No O sea Sí me considero atractivo Antes Antes de ser youtuber No Creo que Al empezar Al empezar a ser youtube Como que mis seguidores Como que Mis seguidoras sobre todo Me fueron tipo Marcando como cosas Que le gustaban de mí Y como que eso Me fue dando seguridad Hasta el punto de De verme como Atractivo Antes no me veía atractivo Me veía muy X Y era muy seguro Ahora Ahora me llevo el mundo Por delante papá Muy bien Sí exacto Te sube el ánimo Tener tu público Boludo Obvio Y no está mal Decir eso O sea Viste hay gente que dice Que grandados Tipo no papi Es ser seguro Uno mismo Nada más Está perfecto El amor propio Yo no estaba todo tatuado Amigo Love yourself Tipo El amor propio Es lo primero de todo Para estar bien Con los demás ¿Te imaginás? Gracias Vamos a la próxima ¿Te gustó alguna vez La mamá de un amigo? Sí Muchas veces pasó eso Pero pocas No Muchas no Pocas veces Porque no todas las amigas De No todas las madres De mis amigos Estaban buenas Entonces pocas veces pasó Pero sí me ha pasado Sí Pero además chicos Como una fantasía sexual Por así decirlo Claro Sí Es como que Es la madre Me la toque Te enseña Te enseña Oh Esta es un poquito Más picante A ver ¿Volverías con tu ex? Sí Sí volvería 100% No ahora Pero sí en un futuro Tipo En unos años Eso Hasta yo lo dije Creo en un video Así que Cuando estén más maduros Más maduros los dos Tipo más Sí Más maduros Y más encaminados A la vida Digamos No que estés como que Así por Por así Bueno no sé qué dije Pero así vos me entendiste Sí Ya te entendí Ya te entendí Un romántico Fede ¿Preferís estar con una persona Más chica O más grande que vos? No Más chica O sea Creo que la única novia Que tuve O sea Si es novia No sé De todo prefiero más chica No sé si Obviamente podés estar Con una chica más grande Pero Me gusta como O sea Me gusta que las chicas Sean Inmaduras Al momento de jugar Tipo No me gusta que sean Tan así Tipo Ay esto que trabajar Todo trabajo Seriedad Odio Sí obvio Me gusta ser muy estúpido Me gusta Ojo Que sean maduras Pero con temas serios Divertiles Claro exacto Y siento que las chicas Son muy así Sí Es verdad Y las chicas Para mí maduran antes Que nosotros También Sí Bueno sí Depende Depende O sea Es como que mitad a mitad A veces siento Sí Es verdad ¿Te arrepentís De haberte acostado Con alguna persona? De haber tenido relaciones Con alguna persona? A ver Sí Una Una persona Pero fue hace mucho Fue tipo Empezando con Con YouTube Fue en 2015 Por ahí Hace mucho tiempo La única persona Que me arrepiento Obviamente no voy a decir Más detalles Porque bueno Para que no se sienta mal Te arrepentís No bueno No debe ver Mis videos Ni siquiera ya Ah Entonces está bien ¿Alguna vez Un familiar Te encontró Masturbándote O viendo porno? Mi hermano Pero tenía unos Trece años Fue hace mucho tiempo Demasiado O sea Ya pasó Ya pasó mucho tiempo Nada más El masturbándome Aparte Yo lo veía venir Por afuera de la puerta Como que yo escuchaba No Que feo Que he shockeado Que como yo Que dije Que hago Tipo Me hago el estúpido O tipo O sea O no sé O tipo No sé Como que no me dio el tiempo De reaccionar Y fue como que Que ahí como Mirándolo Tipo Que de como Así mirá Impactado Sí Pero bueno A esa edad Sos muy inocente También Boludo Vale todo Obvio Como que yo Lo encuentro a Teo Teo Si está viendo esto Espero no encontrarte Haciendo eso No hay chance ¿Alguna vez tuviste Una erección Y no supiste Como disimularlo? Tipo Ponéle Tío un ejemplo En público Viste que A veces Que tenés una erección De la nada Y como que Como que no sabes Cómo disimularlo Si tenés alguna anécdota Para contar Mejor todavía No O sea No sé Tengo anécdota Como divertida Sino que tengo Como momentos Que me acuerdo Viste cuando iba en el bus En el bus Se dice ¿No? Como al colectivo Sí Viste cuando vas parado Y en la mañana Como que está muy Está muy Muy inquieta Muy inquieta La hdp ¿No? Yo iba así Y tipo Y la técnica que hago Es que si está Por ejemplo Está muy bien Esto es muy turbio ¿No? Esto es Como está Está hacia arriba Digamos Sí No Claro Está así Como hacia adelante Lo que hago La pongo La pongo hacia arriba Hablo así Porque en la casa De mis vecinos Pincuincita Escuchando atrás de la puerta ¿Te imaginas? No hay chance Lo que hago La levanto Y la pongo Contra el boxer ¿Entendés? Para que no Para que quede ahí Y no se note Sí, sí Obvio Está bien La he usado La he usado ¿Tuviste relaciones Con más de 5 personas? ¿En toda mi vida? De Sexualmente hablo No de estar de novio O sea En toda mi vida Exacto Sí Más de 5 sí ¿Más de 10? Que tengo 3 años Más de 10 sí Más de 15 Queremos saber Con cuántas personas Tuvo fe Sí Admito que antes De ser youtuber Estaba con muchas chicas Pero cuando me puse youtuber Fui así muy Demasiado Pero no por hacerme el pro Sino porque Cambié la mentalidad Fui demasiado stricto Era muy Muy electivo Y como no me gustaba Estar así Con cualquier chica Por estar Fui como Pero antes Si antes soy youtuber O empezando Con youtube Estaba como loco Uuuu La típica etapa Que te caen las chicas Y es tipo Wow Esto es un paraíso No Está muy bien lo que dice Fede Yo quiero aclarar algo También de mi experiencia propia Que tal vez hay muchos Que piensan que Que por la exposición Y eso Como que estamos Con cualquier persona Porque muchos piensan así Y no es así O sea Te diría que es hasta el revés Amigo No Porque te tenés que cuidar más Por un tema de exposición Y que no te vean haciendo cualquier cosa Y no es que Dejen aprovechar de eso Por así decirlo Mucha gente Exacto Mucha gente piensa que En mi caso Yo te hablo de hablar De mi caso Piensa que estoy con Con mil chicas Que tengo la que quiera Pero yo siento que no es así Y por ejemplo Si yo entro mis mensajes de Instagram O sea No tengo Ni un mensaje Ni una chica Te lo juro O sea Te lo firmo acá No tengo ni un mensaje De chamuyar Hablamos Claro No me llega mensaje de chicas A mí Tipo Me llega mensaje de chicas Que son tipo Niñas Como fans y así Pero normal Pero no tipo Chicas que me hablan Porque buscan Estar conmigo Ni uno Ni uno Así que chicos No piensen Cualquier cosa Me hacen enojar Ah se enojaba Nada que ver En el video del video Se enojaba Se re enojaba ¿Viste? ¿Tú opinas Fede Sobre los tríos? Pero pará No hablo de De tipo Tres personas En una relación No Hablo de los tríos Puede ser Tipo Dos hombres Una mujer O dos mujeres Y un hombre Así Para amigo Para mí Tenemos que frenar Acá el video Ok Y que si la gente Quiere Segunda parte Porque tengo 15 preguntas Ahí guardadas Que son Más picantes Y más íntimas Todavía Que no te vas a salvar Ok Si quieren segunda parte ¿Qué meta de likes Le dejamos? Eh unos ¿Qué puede ser? Unos 180 ¿180? 180 mil likes Y segunda parte Apenas llegamos A los 180 Subimos la segunda parte ¿Te parece bien? Dale Me gustó la idea Chicos Perfecto Likes Si quieren hacer una parte Terminamos el video de hoy Hasta acá Familia Los queremos mucho Suscríbanse al canal De Fede Que está subiendo Videos diarios Buenísimos Suscríbanse al canal Síganlo en Instagram Y estén pendientes Que si este video Llega a 180 mil Subimos la segunda parte Perfecto Me encantó Me encantó Likes Dale Chau Bro